¡Hola, molas a todos, molas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un vídeo Reacción de Terror sobre los Backrooms. Como sabéis, en vídeos anteriores hemos reaccionado a los capítulos anteriores a este, con lo cual os invitaría a que os pasaseis por ellos para revisarlos y enteraros un poquito por qué hemos llegado hasta este punto, ¿vale? Os los dejaré abajo fijados en el primer comentario para el que quiera ver los capítulos anteriores. Así que sin más loquetes, vamos a ver qué tal. Como sabéis, llegamos al nivel 3. Bueno, la persona que graba llegó al nivel 3 de los Backrooms y parecía que había muerto, pero no. Al parecer sigue viva. Así que vamos a ver qué nos encontramos. El vídeo se llama Backrooms, más allá de los jardines infinitos. Así que sin más, vamos al lío. Veintitrés minutos y medio de vídeo, ¿eh? Probablemente correcto. Así es como acaba el anterior vídeo, no sé si os acordáis, que intenta escapar por el conducto, pero la entidad lo sigue hasta ahí. Y consiguió sobrevivir. ¿Cómo? Se cae el conducto. Ajá. Como unas oficinas, ¿no? Parece. Pues yo pensaba que estaba muerto el tío. Al parecer no, no palmó. Sí, parece como unas oficinas. Está muy arriba ya del edificio. No sé si os acordáis, en este nivel 3 eran todo como rascacielos abandonados, vacíos por el dentro. Y parece que está muy arriba, ¿no? Qué tranquilidad. Se escuchan como pasos a veces en la hierba, tío. Se escuchan como pasos a veces en la hierba. ¿Qué es eso? Cada vez que se gira me espero lo peor, ¿eh? ¿Os dais cuenta que las sillas son como diminutas, tío? Son como de un tamaño anormal, ¿sabes? Anormalmente pequeñas. Son como de un tamaño anormal. Son como de un tamaño anormal. ¿No? Por las paredes y tal. Algo no va bien, ¿eh? Uy. ¿What? Dice, no vuelvas. O no hay regreso. Ajá, no hay regreso, dice. O sea que no puedes regresar ahora. No confíes en él, ponía ahí. Encuentro una manera de salir. Oye una puerta. Dibujada. Oye... 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 nos parece que hay demasiada tranquilidad esto es un laberinto parece un laberinto es un laberinto algo va a ocurrir, eh, locos no sabemos si la entidad que le seguía al inicio del de esta zona, en el capítulo anterior, ha sobrevivido o no o sea, que cuidadito con eso, eh sabe que estás aquí o sea, que sigue viva oh 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 Puerta Pero no era la que salía dibujada O sea que quizás no es la salida Veremos, a ver ¿Qué ha sido eso? Hay un dibujo ahí en la pared Pero no lo enfoca Corre Tres puertas que entiendo llevan al mismo sitio, ¿no? Qué mal rollo Uf, no sé si es alto, ¿eh? No te asomes que me muero del vértigo, Julio Oh, habéis visto, ¿no? Estaba ahí en la ventana, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero estaba ahí en la ventana Lo está siguiendo, ¿eh? Cuidadito Zona redactiva No sé si lo habéis visto, ¿no? Uy, uy, uy La puerta, esa sí es Por favor, no intente Cruzar Espere hasta que llegue ayuda adicional No les escuches Pon ahí también Eso debe de ser la compañía que ha creado esto, ¿no? A, P, O, R, F Si os acordáis en los vídeos anteriores se ve también Ese símbolo Parece como una catedral, ¿no? Ahora no importa Ahí hay otra Esa está bloqueada Esa también Esa también La única disponible es la de la izquierda No, no importa No importa No importa No importa Y seguimos en el nivel 3 La criatura esa No sé por qué me da, no sigue No va a ser Fácil saberlo Si no, sí o no Ay, ay, ay Va a ser una estructura más imposible Literal está en el techo ahora Va girando, tío Qué movida ¿Eso qué es? ¿Un ascensor? ¿Eh? ¿Escuchan pasos, eh? ¿O no? Se escuchan pasos, tú Corre Viene algo detrás, tío Está marcado como peligroso, eh Pero el tío va a entrar, no hay otra, ¿no? Área clasificada No, ARPF 0 clasificado Hostia, no hay gravedad aquí, tú Yo no sé Ja Tío ¿Por qué? No hay silencio Otra vez es lo mismo, ¿no? Es como la catedral, otra vez, pero destruida Igualmente hay una puerta delante, ¿no? Si lo delante es una puerta, yo me fío más de la delante No, no, no. Qué tranquilito está todo, ¿no? What? Salió, ¿eh? Salió de los jardines. Este ya no es nivel 3. ¿Puede ser? ¿Que está entrando el nivel 4? Ya no hay puerta. No, parece todavía nivel 3. Solo que es como el interior de otro edificio, ¿no? Cerrado. Cerrado. What the fuck? Dios. Se le ha caído hasta la cámara al suelo al pavo, ¿eh? ¡Uh! Salen brazos, tú, de las puertas. ¡Oh, my God! Conseguí dejarlo atrás. Brutal, ¿eh? Salía de la pared, chaval. Está como en una casa. ¿Estás borracho o qué haces asomándote ahí, tú? Si de ahí viene, ¿eh? Lo mismo viene el bicho. Vamos a ver. 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 Dice, no hay salida. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.